Los Vengadores llegaron a las salas de cine por una última vez. Avengers Endgame se estrenó el viernes en Estados Unidos, donde la 22ª entrega del universo cinematográfico de Marvel espera generar entre 200 y 260 millones de dólares en su primer fin de semana en taquilla. El jueves, fanáticos del equipo de superhéroes se reunieron en un concurso de disfraces en Los Ángeles. Tienen humor, lo tienen todo, tienen acción, drama, simplemente son especiales para nosotros. Avengers también se estrenó el viernes en América Latina. En Venezuela las funciones comenzaron desde las 7 de la mañana para sortear los recurrentes apagones eléctricos en el país y la inseguridad por las noches. Ya han perdido demasiada clase por la luz. Por un día que es para él no pasa nada. Disney, propietaria de Marvel, divulgó los primeros números de Endgame, que se estrenó el miércoles en China con un récord de 107,5 millones de dólares. Hasta la fecha, los 21 filmes adaptados de los personajes creados por Stan Lee han recaudado 19 millones de dólares en el mundo.